del sistema de salud, medicamentos, violencias y violencias en pandemia. Es un título que se ajusta un poco a la presentación que van a realizar distintos integrantes del equipo del IDEP Salud de ATE, quienes hacemos una presentación general, luego se van a ir presentando en cada bloquecito, que son Cecilia Fernández Liso, Mónica Lieti, Patricia Rivadulta, Gina Marín, Pedro Orden, Rubén Fernández, Carlos Soré y Daniel Godoy. Así que antes de comenzar con la presentación organizada por el equipo de IDEP Salud, también queremos hacer algunos anuncios que tienen que ver con campañas vigentes en esta semana. Le doy el paso a Ana Clara para hacer la presentación del equipo de Intercambios. Buenísimo, gracias Sebas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Queríamos comenzar hoy la reunión del área recordando que el 26 de junio, mañana, es el Día Internacional de Naciones Unidas contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Muchos gobiernos celebran esta fecha, pero sin embargo, tanto Naciones Unidas como otros organismos afirman que esta guerra no ha conseguido reducir, ni el consumo de drogas, sino todo lo contrario, generó más violencia, más enfermedades, más encarcelamiento, corrupción y graves vulneraciones a los derechos humanos. En relación con esto, es que surge la campaña global Acompañe y no Castigue, que justamente lo que hace es buscar resignificar este mensaje. Para esto lo invitamos hoy a Pablo Zimmerman, para que un poquito nos cuente de qué se trata la campaña. Bueno, Pablo Zimmerman es miembro fundador y coordinador del área de Relaciones Institucionales, de Intercambios Asociación Civil, amigo de la casa, así que bueno, le paso la palabra para que brevemente nos cuente un poquito de qué se trata esta campaña. Hola a todas y a todos, bueno, un placer estar acá entre gente desconocida de tantos años, de trabajos compartidos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ok, bien. Mi idea es poder hacer, tengo unos diez minutos en total, entonces poder tomarme quizás ocho para poder hacer un rápido reconto de cómo es la campaña global de la compañía No Castiga a nivel internacional y cómo eso sucedió en Argentina. Esta es una campaña que, tal como decía Ana Clara, viene a resignificar el 26 de junio, que era un día que Naciones Unidas había tomado básicamente para celebrar las contribuciones de la guerra contra las drogas, y a partir del año 2013, si bien ya había algunas iniciativas que trabajaban a nivel nacional en campañas parecidas, el IDPC, que es el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, del que formamos parte desde sus inicios, empieza una campaña global. Para que se den una idea, el año pasado, no, perdón, estos son datos ya de este año, aunque no son los finales, están participando unos 96 países con 260 ciudades, de esas 260, 50 ciudades está aportando a Argentina, por lo tanto nosotros tenemos un impacto bastante importante en lo que es la campaña global. Acá pueden ver algunas fotitos de cómo en distintos países, con distintas indumentarias y de distintas maneras, la campaña se va desarrollando. En Argentina, como les decía, si bien había algunas iniciativas de campañas para poder dialogar sobre esos temas anteriores, como las 15 ideas para la reforma de la política de drogas del año 2011-12, que inició Intercambios, Argentina hace intercambios, en realidad se suma a la campaña del 2015, en ese momento básicamente con una acción de fotos en la Cámara Legislativa de distintos actores. En el 2016 lo que nosotros decidimos en Argentina es poder tomar un eje que más allá de la discusión global, tenga que ver con el contexto nacional. En el 2016 estaba habiendo algunos casos de dificultades, porque habían echado algunos chicos de escuelas por consumir, entonces decidimos poner eje ahí, en cómo se entiende acompañar, no castigar, en el ámbito escolar. En el 2017 la campaña lo que propuso es visibilizar cómo la violencia institucional se manifestaba contra jóvenes que consumían drogas y alcohol en diferentes situaciones, ya sea, digamos, la violencia institucional ejercida por policías, por escuelas, por hospitales, por centros de salud, o por distintos dispositivos que ejercían distintos tipos de violencias. Pero el cambio grande que se hizo en el 2017 es que invitamos a participar y a difundir la convocatoria de la campaña a un montón de organizaciones en el país, y a partir de ese año fue creciendo enormemente la cantidad de organizaciones que están participando, estas fueron las del 2017, hoy tenemos 114 organizaciones que están participando de diferentes acciones, y ahora vamos a ver algunas de ellas. En ese momento la idea es que así como nosotros hacemos a nivel nacional con la campaña global, que cada localidad pueda apropiarse de la campaña en función de su contexto y hacer de ella, digamos, la acción que quiera, además de las acciones colectivas que nos proponemos año a año en relación a la campaña. 2018 estuvo centrada en mujeres que usan drogas, buscando visibilizar las problemáticas y la mayor estigmatización que tienen las mujeres que deciden tener esta práctica de uso de drogas, pueden ir viendo algunos de los materiales que fuimos utilizando, que me parecía lindo compartir con ustedes. El 2019, que se cumplían 30 años de la ley 23.737, la ley de drogas, y 10 años del fallo Arriola, se puso el acento en eso con el lema que tengan la ley de drogas, con distintas acciones que tenían que ver con eso. El año pasado, por supuesto que la pandemia atravesó también la campaña, y el lema de la campaña, el hashtag, fue estar en la distancia. Y la idea era básicamente que las organizaciones puedan contar qué hacen y qué hicieron durante todo el año para estar en la distancia, y hubo diferentes placas con diferentes situaciones, mostrando, visibilizando diferentes situaciones que padecían las personas, que usaban drogas, diferenciadas quizás por su situación de vulnerabilidad en relación al resto de la población. Acá pueden ver también algunas de las acciones, por supuesto los barbijos empiezan a aparecer en las fotos y en las acciones claramente. Llegamos a este año, Este año, básicamente pensando en cómo hoy tenemos dos leyes que confrontan, una que, una ley que reconoce los derechos de las personas que usan drogas, y otra que los sigue vulnerando, pensamos en este hashtag, que es sin despenalización, no hay salud mental, y, digamos, lo que ustedes van a ver, que cada, digamos, que el tema es bajado después a diferentes situaciones, que en la realidad, digamos, que la cotidianidad tienen efectos a partir de, bueno, esta contradicción y esta falta que tiene todavía el poder legislativo con toda la sociedad, sin poder cambiar algo que fue considerado, de manera, con artículos que son inconstitucionales por la Corte Suprema de la Nación. Lo que ustedes van a ver, nosotros, les decía, la propuesta es poder tener acciones locales y acciones colectivas, dentro de las acciones locales hay infinitas, y la verdad, estamos abrumados por la cantidad que hay este año, no estamos pudiendo ni siquiera sistematizarlas, pero las acciones colectivas tienen que ver con poder compartir ciertas placas, con estos lemas, y después cada organización los baja un poco más de acuerdo a su realidad, y con un mensaje de fondo que tiene que ver con qué está dado vuelta, qué es lo que está dado vuelta en la situación, si la ley o la situación que viven o padecen las personas que usan drogas, por supuesto, inspirados quizás en alguna canción de sumo para aquellos más grandes en edad. Les decía que tenemos este año representadas 13 provincias, en realidad hay varias organizaciones que son redes, y que tienen representación en cada una de las provincias del país, pero nosotros lo que estamos es identificando dónde están las sedes de estas organizaciones, ya son 13, son 49 ciudades, y las acciones globales que estamos previendo, o sea, las colectivas, tienen que ver con poder presentar todas las organizaciones, las mismas placas en las mismas fechas en redes sociales, poder armar una foto colaborativa, y estamos sacando una declaración conjunta para poder hacer llegar a los legisladores nacionales, para poder derogar esta ley 23.737. Yo dejaría acá, para quien esté interesado, por supuesto, los y las invito a poder revisar las redes, ya sea de intercambios, como cualquiera de las organizaciones que se ha sumado a esta campaña global, en esta particularidad nacional que tiene, y bueno, dejo acá, si hay, Ana Clara, tiempo para preguntas, y si no, agradezco la invitación, y sé que el eje y el tema de la reunión de hoy es otro. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a compartir los links y el intercambio, si eso ahora lo vamos a sumar en el chat, y bueno, si llegamos a tener alguna consulta, alguna pregunta, te la hago llegar. Muchísimas gracias por la participación y por la presentación, Pablo. Les agradezco muchísimo a ustedes el interés, y por supuesto les invitamos a sumarse a las campañas. Estamos en contacto. Que de hecho el área se sumó. El área está sumada, sí, por supuesto, pero bueno, ahí, si quieren mandar fotos y eso, todavía están a tiempo. ¿Está bien? Fantástico. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, cariño, para todas y todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a dar paso, sí. Le damos la palabra a Daniel Godoy, que es el director del IDEP Salud, que nos va a hacer una presentación, y también nos va a contar cómo organizar la presentación del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Estamos realmente complacidos de estar acá con ustedes. Te perdimos, Daniel. Te perdimos... ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí sí. ¿Ahora? Y estoy con un poco la señal inestable, pero bueno. Vamos a ver cómo la remamos. Decía que... Si te parece... Te voy a apagar la cámara. Sí, por las dudas. ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, nuevamente el agradecimiento. La última vez que estuve con ustedes, y no puedo evitar que mi voz se ponga un poco temblorosa, hicimos una presentación con el recordadísimo Fede Kasky, ahí en el edificio de ustedes, de ustedes. Y bueno, así que me vino... Me sobrevoló su memoria a todos estos días que estuvimos pensando en este encuentro. Bueno, decía que para nosotros esto es un momento de intercambio, de compartir cosas, visiones. Es hoy en día la asociatividad posible entre los distintos sectores y ámbitos que estamos problematizando, reflexionando, discutiendo, estudiando el tema de la salud en la Argentina, se vuelve por demás necesaria y adquiere un volumen político, diría yo, de mucha importancia. Por lo tanto, más allá de, digamos, del desacartonamiento de este momento, para hacerlo más dialógico y más amigable, nosotros le damos toda la envergadura de un ámbito de dos espacios que vienen con rigurosidad, digamos, con mucha honestidad intelectual, siguiendo el proceso del campo de la salud en la Argentina. Allí me acompañan mis compañeros y compañeras del equipo, no son todos ni todas, pero están los que de alguna manera representan los procesos que hoy elegimos compartir con ustedes, que nos parece que son de alguna importancia coyuntural. Nosotros somos parte de un sindicato, o sea, ahí hay un punto, digamos, decisivo, digamos, dentro de nuestra noción de ser sujetos, digamos, de opinión en el campo de la salud en la Argentina, porque lo hacemos desde la visión y desde un espacio de los trabajadores y trabajadoras. No tenemos solamente una inserción formal dentro de un sindicato, sino que intentamos imprimirle a nuestras visiones, digamos, la visión desde los ámbitos de trabajo, que es una visión para nosotros novedosa en el campo de las opiniones dentro de la salud en la Argentina, porque un campo que como buena parte de las políticas públicas o de los campos, digamos, de la vida pública en la Argentina, digamos, se fue conformando cierta elitización, digamos, y cierta corporización de la legitimidad de los sujetos de opinión. Y me parece que la novedad de un ámbito surgido del campo de los trabajadores y las trabajadoras le agrega un valor, digamos, cualitativo muy novedoso para un campo que estaba restringido a la opinión de los expertos y las expertas, a la opinión de la corporación de distinto tipo, pero que se incorpora, digamos, la visión de los trabajadores y las trabajadoras a partir de un tiempo. Así que para nosotros siempre introducir, digamos, de dónde venimos y de dónde estamos mirando nuestro núcleo de observación, que es el campo de la salud, es muy importante. En ese sentido, yo también paso nuestro chivo, el próximo domingo, es el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado, el 27 de junio, a partir de una ley del 2013, donde se legitiman, digamos, a través de una ley, cuestiones vinculadas con los derechos de sindicalización y de relaciones laborales en el ámbito de la administración pública. Por lo tanto, desde hace, este es el octavo año que conmemoramos nuestro Día de Trabajador y Trabajador del Estado con asueto en la administración pública. También decirles que nosotros nos constituimos como un grupo de estudio allá por los inicios de, a mediados del 2000, 2003, 2004, nos autonomenclamos, digamos, como un grupo de trabajo ate sociosanitario, porque allí procuramos nomenclar una asociatividad, digamos, vinculada con nuestra visión de la salud muy carrillista, digamos, de la salud vinculada con los procesos extrainstitucionales, la salud inaugurada en las condiciones de vida, en las condiciones de trabajo, en las condiciones de alimentación, en las condiciones de habitabilidad de las personas, y la familia, y fundamentalmente la inserción del aparato productivo. Y después le venimos en una inserción institucional más formal, a partir de hace 6, 7 años, como IDEP Salud, como parte del Instituto de Estudios de la Asociación Trabajador del Estado a nivel nacional. Así que, en ese marco, nosotros tenemos procesos varios en los cuales venimos trabajando desde hace un tiempo, procesos de formación, de investigación, de divulgación, hemos constituido un poco el arsenal de trabajo de nuestras multidisciplinas y de las distintas referencias, ahora cuando los compañeros y las compañeras se presenten también, ustedes van a ver que no todos y todas provenimos del campo tradicional, de la salud, como trabajadores o trabajadoras de la salud, sino que muchos venimos del campo de otras ciencias, de la comunicación y demás, porque estuvo muy ordenado nuestro núcleo, nuestro cúmulo de procesos vinculados con la divulgación, nos pareció que de entrada que ese era un proceso decisivo, digamos, en los nuevos tiempos, de cómo transmitir, digamos, los procesos que veníamos discurriendo, digamos, hacia el interior del instituto, y entonces a todo, digamos, le dimos como un componente de visualización y de divulgación muy importante. Obviamente que nuestro foco de atención es el campo... Daniel, se volvió a cortar... Hola, Ames. Y ese fue nuestro principal punto de atención, porque nos parece que el sistema de salud argentina es producto de un escenario geopolítico desde los 90, donde todos nuestros sistemas de salud de nuestro país y de los países vecinos fueron reformulados en el marco de una estrategia geopolítica de los bancos y de los sectores dominantes. ¿Se me sigue escuchando bien? Sí, se cortó en un momento. Ahora se te escucha bien, pero... Bien, disculpas. Se cortó en un momentito. Disculpas. Y desde hace un tiempo que, bueno, obviamente que a esto se le agregó el tema de la pandemia como la gran coyuntura sanitaria. Respecto del primer punto, quiero decir que nos parece que los dos elementos que hoy están centrando la agenda política en el campo sanitario en la Argentina son claramente estos dos, digamos. Agenda macropolítica de lo que podría ser el desmonte de la reforma de los 90 de nuestro sistema de salud, en la iniciativa, digamos, de la vicepresidenta que en sus últimas dos apariciones públicas habla de la necesidad de redimensionar y reconstruir el sistema desde la perspectiva de la integración y el tema de la pandemia. Me parece que estos dos son los dos núcleos, digamos, de mayor voltaje político en estos tiempos en el campo de la salud. Respecto de lo primero, brevemente, nosotros desde hace un tiempo inauguramos una campaña nacional Volver a Carrillo, sintetizando allí nuestro horizonte, nuestro paradigma de reconstrucción del sistema desde la perspectiva que Carrillo le dio originariamente al sistema de salud argentino, desde la perspectiva de la universalidad, de la perspectiva de los derechos sociales, de la perspectiva de la capacidad instalada en el plano territorial y en el plano federal, en la característica del sesgo igualador que debe tener el sistema de salud, y desde un sesgo absolutamente proactivo ir en busca de las determinaciones de la enfermedad para resolverlas y desde un fuerte liderazgo del Estado. Estas características nucleares, digamos, del paradigma carrillano a nosotros nos impulsan un proceso nacional que hemos denominado Volver a Carrillo para reconstruir el sistema de salud, acoplándonos, digamos, a multiplicidad de representaciones y sectores que han expresado su voluntad de militar, digamos, para poner en debate y en agenda esta cuestión. Venimos en ese marco del desastre que nos dejó el gobierno de Macri, al punto de haber eliminado el Ministerio de Salud, fuimos parte del proceso de resistencia popular, que no solo en lo sanitario peleó en las calles para que el Ministerio volviese a ser ministerio y se volviesen a reconstruir los derechos que en un proceso institucional anterior habían tenido voltaje, como la ley de medicamentos, la ley de salud mental, la ley de salud reproductiva y demás, sino que fuimos parte también del proceso de resistencia en las calles contra el ajuste y la entrega del gobierno macrista. Y después, más tarde, fuimos parte de un proceso de aglutinación multisectorial que consensuó 15 puntos en el marco de las elecciones, de las últimas elecciones presidenciales, con más de casi 100 representaciones, de las cuales ustedes formaron parte, por lo menos en la expresión, digamos, de 15 puntos por la reinstalación del derecho a la salud en la Argentina. Así que, volver a Carrillo, reconstruir el sistema de salud argentino, acoplarnos en una sinergia de los sectores, las representaciones políticas, institucionales, académicas, toda aquella composición, digamos, compleja y heterogénea de sujetos del campo de la salud. Nos parece que es la premisa de este tiempo, es la necesidad de este tiempo y, por otro lado, es el horizonte post-pandemia necesario que nosotros tenemos que operacionalizar, no desde un espíritu de salvataje de la pandemia a ver cómo sobrevivimos con la menor cantidad de muertos, sino cómo salimos hacia un mejor horizonte organizacional, a un mejor horizonte operativo y más justo del sistema de salud que necesariamente deberá estar asociado también con la esperanza y con la materialización de una Argentina más justa y más equitativa. Y, finalmente, el otro proceso es claramente el de la pandemia. Todos nos pusimos en modo pandemia y, bueno, allí hay algunos de los ensayos que hoy los compañeros y las compañeras van a mostrar. Nosotros nos autopropusimos ser un núcleo de producción de información y de sistematización de información desde la perspectiva de las organizaciones populares, un poco intentando tensionar el paradigma de la opinión de los expertos y las expertas que veían la pandemia como un fenómeno de la infectología, como un fenómeno de la biología, y en todo caso empezaron a caer como un tsunami de fichas las dimensiones de la geopolítica, del empobrecimiento, de la visión de los países empobrecidos, de nuestros sistemas de salud vaciados por el neoliberalismo y demás. Así que esos componentes que están acá van a estar expresados en algo de lo que aquí vamos a mostrar, que va a intentar compartir con ustedes algo de los procesos, algo de los métodos, algo del espíritu creativo de un equipo que no viene tradicionalmente de la salud y algunos resultados que nos parecen que son interesantes en cuanto a problematización en el marco de la pandemia. En principio la sala de situación de COVID que ha inaugurado algunos procesos interesantes de visibilización de datos y de información y el observatorio de violencias vinculadas con mujeres y diversidades a cargo de Cecilia Fernández Liso que viene también a componer en este momento un largo trabajo de la perspectiva de la salud vinculada con los géneros y finalmente un recientemente inaugurado observatorio de medicamentos como bien social a cargo de Patricia Rivadulia y Gina Marín que les van a presentar un poco las intenciones del observatorio y un producto que hemos recientemente desarrollado que es el comportamiento de la industria farmacéutica vinculada a los precios y probablemente el adelanto de un segundo trabajo que estamos a punto de publicar así que bueno en parte fue eso me vuelvo a mostrar para saludarlos para mirarlos a todos a los ojos y decirles que para nosotros es un verdadero gusto estar hoy aquí y quiero que sepan que nuestros compañeros que ahora van a intervenir están una profunda un profundo involucramiento con una perspectiva de conocimiento vinculada con la curiosidad digamos con la necesidad de buscar nuevos procesos que muestren algunas cosas y se sumen un poco al muestrario de situaciones de salud que ustedes también como institución y como grupo de trabajo lo vienen haciendo y muy bien suerte para lo que viene y ojalá que se cumpla todos nuestros deseos bueno muchas gracias adelante mis compañeros y compañeras muchas gracias Daniel ahora mientras van tomando la palabra los compañeros compañeras del equipo de IDEP si quieren yo les voy y les aviso cuando faltan 5 yo usé 1732 le digo a mis compañeros bueno compa buenas tardes mi nombre es Pedro Orden soy sociólogo de la UBA tiene un particular encanto estar acá para mí les voy a compartir la presentación en el chat es online así que ya la pueden tener voy a hablar 7 minutos voy a poner un cronómetro porque vamos a hacer una presentación en conjunto con mi compañero también de la sala Carlos Soler así que empiezo a compartir ahí estamos bueno les voy a contar un poco de qué se trata el proceso de datos que estamos encarando en la sala de situación de IDEP Salud y a la vez lo que significa la sala en sí primero vamos a volver al contexto de hace poco más de un año y en este marco que planteaba Daniel del IDEP que ya es un grupo que viene indagando sobre cuestiones epidemiológicas de hace ya más de 10 años bueno estábamos en este contexto como equipo de investigación de mucha incertidumbre relativa a lo que estábamos viviendo una pandemia que todavía no era pandemia o estaba en proceso de venir en pandemia pero sí con complejidades y dificultades a lo largo del mundo esta cuestión empezó a llegar a la Argentina en el medio aparece también toda la cuestión de la fake news y de que se empieza a generar mucho contenido por la lógica propia hoy de la de la comunicación y bueno digo como equipo aparece también la convocatoria de Daniel de salir a dar una nueva perspectiva y una perspectiva como decía Daniel IDEP de lo que está ocurriendo ¿cómo es esto? bueno con datos y desnaturalizando algunas cuestiones que se estaban dando por sentado que creíamos que se estaban informando de una manera no tan rigurosa siempre tuvimos como referencia y lo que alentamos desde el día uno fue el chequeo de fuentes el trabajo con fuentes oficiales y demás bueno esta es la propuesta que les comentaba también estaba esta cuestión de que nosotros somos un instituto de investigación pero somos un instituto de investigación que hace interjuego con trabajadores y trabajadoras organizadas organizaciones de la sociedad civil organizaciones territoriales entonces tenemos unos públicos a los cuales tenemos que ir ajustando digamos el conocimiento que vamos generando para poder lograr esto la efectividad de lo que nosotros generamos de nuestros contenidos bueno había cuenta de esta primer propuesta de Daniel lo que nos preguntamos como todo equipo de investigación era bueno qué queríamos hacer qué queríamos enfocar y con qué datos íbamos a trabajar teniendo nuevamente la premisa de trabajar con datos confiables y generar información confiable y esta es una cuestión muy interesante y que habla del devenir de la sala ya en un año de trabajo y la cuestión fundamental del primer momento fue esto munirse de datos legítimos inicialmente tuvimos como fuente de trabajo los reportes oficiales del Estado Nacional que anotábamos a mano en una grilla y que en base a esa grilla generábamos los primeros gráficos en Excel o SPSS y el primer formato de difusión que tuvimos el primero era un mensaje de WhatsApp que circulábamos rápidamente entre nuestras redes para la idea no era calmar sino informar y empezar a darle una dimensión a lo que estábamos viviendo también con nuestra complejidad y con nuestra implicancia no era fácil en ese momento generar información porque nos veíamos también atravesadas por la circunstancia bueno la cuestión fue que con el devenir del tiempo nos fuimos formalizando también como equipo entraron nuevas y nuevos compañeros esto fue como para mediados del año pasado comenzamos a formalizar toda la información que generábamos pasamos del WhatsApp a un sitio que vamos a ver hacia el final y en ese sitio nosotros editorializábamos ciertos de nuevo ciertas informaciones que a nosotros nos parecían que eran significativas comparaciones de Argentina a nivel internacional porque había cierta se identificaban como cierta tendenciosidad dependiendo digamos de las visiones ideológicas de qué se informaba y había no una realidad objetiva pero creíamos que podíamos construir una realidad conforme a los datos que se informaban digo teníamos nuestras no nos construían agendas sino que nosotros y nosotros teníamos nuestra propia manera de fijar de fijarle cierta agenda a los datos de leerlos ¿sí? el tema es que bueno pudimos consolidar todo este cúmulo de saberes en una sala en un sitio web y el segundo problema que tuvimos fue que los datos cada vez crecían más ¿sí? nosotros comenzamos a trabajar con datos a mano pero comenzamos también a ver que se multiplicaban situaciones problemáticas conflictivas líneas de indagación y ocurría la necesidad de estar a tono con toda esa complejidad que estaba produciéndose porque realmente la pandemia es un tema muy complejo y lo particular también como objeto de estudio de esta época es que genera datos todo el tiempo entonces lo que comenzamos a darnos fue una con el tiempo ¿no? a partir de también después de mediados de año comenzamos a consolidar nuestras maneras de registrar datos y de trabajar con fuentes confiables hoy en día estamos trabajando con repositorios públicos de datos abiertos del Estado Nacional que son el CISA que es toda la casuística vinculada a COVID y NOMIVAC que es algo dentro del CISA que registra todas las personas vacunadas trabajamos con repositorios universitarios internacionales como el de John Hopkins y algunos repositorios abiertos privados pero públicos o sea son de recopilación privada pero abiertos al público como los de Google y Apple que nos dan cierta idea de movilidad que a nosotros nos permitió sondear alguna cuestión vinculada al cumplimiento de la pandemia en qué geolocalizar esas cuestiones pero bueno eso es algo que ahora no viene al caso bueno ya cumplí mis 7 minutos me quedan 30 la otra cuestión que hicimos para darle una lectura efectiva a la información que se estaba generando a estos repositorios fue comenzar a desarrollar técnicas de programación personalmente yo trabajo con R que es un poderoso lenguaje de programación de código abierto que cuenta con una comunidad muy activa y que en ese momento se dio hacia adentro de la comunidad de programadores y programadoras bueno una serie de discusiones de cómo medimos el COVID qué herramientas usamos y utilizamos mucho ese intercambio hacia dentro de la comunidad de programadores y programadoras en R para alimentar nuestros propios procesos al día de hoy y después de un año y un poquito más de trabajo contamos con un algoritmo que pudo domar esa complejidad inicial de los datos que hoy comprime con muy buena efectividad la cantidad de información que extraemos esa información la utilizamos para generar lo que denominamos como monitores por un lado alimentar lo que son monitores que son aplicaciones que visualizan cierta información que a nosotros nos interesa indagar o problematizar o a veces generamos el monitor para una situación específica de por ejemplo habíamos tenido una charla con Córdoba con compañeros de Córdoba y realizamos un monitor para analizar me acuerdo en ese momento la situación en Córdoba y fue algo realmente muy interesante y tenemos también un bot de Twitter que todo se alimenta de este algoritmo que le pusimos a título ilustrativo pero no tiene un nombre formal este es un ejemplo de un monitor que visualiza algunas situaciones significativas que nada hoy están digamos en boda la Argentina esta cuestión de poder seguir la primera la segunda ola o ya esta cuestión de olas cuando uno empieza a seguir las curvas medio que se relativiza porque ve más de una ola este pero todo esto lo empezamos a ver a partir de construir nuestras propias herramientas y de unirnos de nuestros propios datos ya termino después cualquier cosa podemos profundizar esta es hoy la sala de situación de IDEP les pido de nuevo que recuerden que iniciamos con un mensaje de WhatsApp para informar compañeros y hoy estamos en una situación cualitativamente superior con mucho trabajo mucha dedicación y algo que fue fundamental porque esto lo conté muy rápido que fue el intercambio de conocimiento entre compañeros a nivel vivencial e interdisciplinario por momentos la sala operó como grupo terapéutico al principio de la pandemia nos conteníamos charlábamos teníamos una cuestión de mucha vinculación y a la vez de construcción de conocimiento y de intercambio de una manera muy abierta en este contexto lo conocí a Carlos que fue quien me muñó de mucha de la inteligencia y de la manera de pensar los datos que por algunos vicios profesionales míos no tenía entonces me parecería ahora que estaría bueno que pueda contar un poco él lo que hizo gracias gracias Pedro no sé quién continúa llevaron 10 minutos así que no sé si pasan de bloque o si sigue el mismo tienen como para si tenían pensado 15 minutos hay 5 minutitos más el mismo bloque complemento lo que ha dicho Pedro y creo que puede dar el tiempo puede ser bueno buenas tardes por supuesto bueno voy a seguir un poco con la línea de pensamiento de Pedro quisiera compartir la pantalla puedo a ver podés directo Carlos ¿cómo? podés en compartir pantalla compartís directo ahí ahí me quedé porque no sabría decir qué es lo que tengo que ver tengo que ver dentro de lo que yo tengo acá ¿cuál es el sería este? en el margen inferior en el medio hay un menú con un cuadradito con una flechita sí y sé compartir ahí va y ahora ahí estoy ahí va empecemos el final vamos bien bueno esto se trata así en un breve pantallazo ver cómo he mantenido una línea de trabajo desde que se arrancó la pandemia hasta ahora quiero hacer un pequeño comentario así anecdótico yo no conozco personalmente a nadie de los muchachos es decir yo soy un espontáneo que por una invitación especial llegué y decía hasta ahora no nos hemos visto las caras nunca pero bueno he logrado digamos armar esta situación dentro del grupo en el que tengo que tener un cierto agradecimiento porque me han tratado muy bien me han tenido mucha paciencia así que bueno yo voy a hacer no sé si esto accede al nuevo presentación ahí está rápidamente voy a hacer una síntesis de los aspectos técnicos que ya mencionó Pedro pero de cualquier manera vamos a repetir hemos trabajado o yo por lo menos trabajado en mi parte con datos abiertos del Ministerio de Salud son archivos que se van incrementando su volumen a pasos agigantados yo trabajando en forma artesanal lo digo porque trabajaba en Excel con mucha suerte en Access tuve que acceder a otro tipo de herramientas robustas que permitieran bajar comprimir y seleccionar datos dentro de lo que eran los sitios donde estaban publicados para poderlos reprocesar entonces la descarga se hace con herramientas especiales el proceso ya se puede importar entonces las tablas que se tengan que procesar en un primer en un primer tablas y gráficos en general pero hay algo que yo quiero hacer alguna focalización que cuál ha sido el norte o la intención permanente nuestra es seguir de alguna manera los indicadores que el Ministerio de Salud ha ido adoptando como criterio para tomar decisiones en función de abro cierro restringo y cómo si ustedes se recuerdan inicialmente en al principio de la pandemia se hablaba de una cuestión que era el tiempo de duplicación de casos el tiempo de duplicación de casos si yo duplico los casos en menos de 15 días estoy en problema estamos en rojo es decir que imagínense en qué nivel estamos al principio que ahora duplicar en 30 40 50 80 días ya no tiene o 100 o 120 días no tiene la sensibilidad para decir bueno estás o no estás en problema en ese momento por debajo de 15 era un problema es decir que los números al crecer tienen este tipo de cosas se pueden mostrar o no o dejar de mostrar las cosas que intenta mostrar bueno eso es con el tiempo de duplicación de casos es cierto que al día de hoy el tiempo de duplicación de casos sirve como una cuestión que hace un gráfico que hace un paneo a largo plazo en comparación con el red efectivo que es otro indicador que toma el Ministerio de Salud como uno de los elementos para decir bueno estás o no estás en problema de jurisdicción por jurisdicción en este caso el número de casos es la variable y el tiempo en donde los cortes son cada 14 días es decir yo tengo un red efectivo cuando se hace el cociente entre los últimos 14 días de los acumulados de casos versus los acumulados de casos de los previos 14 eso si da 1 estamos igual si da más de 1 obviamente estamos en problema y si da menos de 1 es que estamos un poco menos hasta ahí llega lo que puede decir el respectivo pero no me dicen en qué nivel estoy yo puedo estar en un 10% menos que los 14 y anterior pero estoy navegando en la estratófera con lo cual yo no tengo verdadero el número me está diciendo puntualmente lo que está pasando al día de hoy no así el tiempo de duplicación y ya vamos a ver por qué no obstante el red efectivo nosotros le hemos hecho una pequeña corrección porque los últimos 14 días de los últimos 14 días la última semana no está cargada en forma completa y eso ya se sabe en la semana posterior arriba en los casos bueno ese fue un patrón de si se quiera de faltante que lo hemos calculado y lo hemos visto y lo hemos observado con los cuales hacemos un ajuste proporcional a esos faltantes de cada uno de los días de la última semana es decir que nuestro el respectivo tiende a no subestimar el verdadero valor que puede dar como resultado el total de casos acumulado es otro índice que toma el Ministerio de Salud son los últimos 14 días se acumula en la población en la jurisdicción y tiene una amplificación de un millón no de 100 mil y la inmunidad poblacional es otra de las tablas que estamos manejando desde que empezó la vacunación la vacunación la inmunidad poblacional digamos tiene a los vacunados en primera dosis porque ese es el lote que está creciendo más los recuperados los recuperados son aquellos que digamos están que no son en este momento ni casos activos ni fallecidos así que el total de casos acumulados menos los activos y menos los fallecidos me da un neto que es aproximadamente un 90% que es una constante también en casi todos los países y en las provincias que son el 90% de los casos son los recuperados bueno esos recuperados más los vacunados divididos la población me da un índice de inmunidad poblacional que es la que estamos viendo al final ejemplo rápido las tablas no se las voy a describir van a quedar disponibles pero en general las tablas estas que son bien kilométricas se han ido agrandando pero tratan de decir bueno yo estoy en tal jurisdicción bueno esto puede llegar a tener un alcance digamos a las provincias o a las distintas jurisdicciones tenemos que decir bueno que cada uno puede elegir su propio menú de cosas entonces yo tengo la población de la jurisdicción el total de casos los fallecidos y bueno y esta es la tabla que de alguna manera me sintetiza el respectivo de los tres últimos periodos o cuatro últimos periodos de 14 días acompañado de la letalidad global que es una cosa interesante de ver y del total de fallecidos por un millón de habitantes bueno esto es rápidamente lo que puede mostrar un tabla resumen de los contagios fallecidos por provincia en la línea final la fila final bueno tenemos el país si lo miramos el último irrefectivo 0.68 para todo el país quiere decir que el país tiene un 30% menos de casos en los últimos 14 días mirado desde el 22 de junio bueno eso eso es así debería mirarse la cosa y las provincias tienen una sola provincia Jujuy que está muy por encima de sus últimos en el irrefectivo en sus últimos 14 días respecto de los previos sigo con vacunas argentinas el armado es el mismo las jurisdicciones están ordenadas en función de su total de casos en todo este prefijo que ustedes ven siempre han sido prefijos que me dicen yo soy el más castigado y ahí en degradé para abajo lo que me interesaba conseguir acá por provincia es esta columna de los recuperados vivos acá no sé la estoy mostrando porque esta columna de los recuperados vivos sumados al total de primeras dosis me da la población inmune que ahora tengo y que respecto de la población de cada jurisdicción me dice cuánto inmunidad poblacional estamos logrando en este momento al 22 de junio el promedio global del país era de 40 ahora estamos en 41 para Buenos Aires 55 Cava etcétera etcétera y nos vamos a la última los gráficos de duplicación como les decía tienen la virtud de poderme mostrar las cosas desde tiempo desde mucho tiempo atrás no me está mostrando los últimos 14 días ni el último me mide cómo se ha dado la duplicación de casos en los últimos seis ciclos de duplicación si se fijan estamos con un dibujo muy parecido en este ejemplo entre Cava bueno con Urbano 24 entre estas dos cosas sabemos que esto es el AMBA y el resto de partidos si se fijan el punto de quiebre de la línea amarilla que es el punto en donde empiezan a descender los tiempos de duplicación con lo cual es que se está acelerando la cantidad de casos están puestos fíjense en Cava está el 9 de febrero en Conurbano está el 16 de febrero es decir una semana más y el resto de los partidos nos vamos acá y el quiebre está en el 17 de marzo es decir un mes atrás no cabe duda que acá hubo un orden y una secuencialidad temporal en el desarrollo y el crecimiento del virus y la contagiosidad del virus a partir de esa fecha y en ese orden Santa Fe lo dejaba exclusivamente en una cuestión muy rápida Santa Fe no tiene el dibujo de estos otros tres jurisdicciones ¿por qué? porque ha ido acompañándose con un promedio de casos por día muy parecido en el tiempo pueden ser alto, mediano o bajo pero ya se han estabilizado en un promedio con lo cual no hay un quiebre hay un acompañamiento que se estiran los casos pero también se estira el tiempo de duplicación sintéticamente esto es lo que me pareció interesante de comunicar así que desde mi parte muchísimas gracias gracias Carlos muchas gracias Carlos Rubén un colega quería va acompañalo colega del instituto quería aportar una cuestión Rubén a ver ¿dónde estoy yo? acá estoy hola no que me apago la cámara porque tengo una señal bastante mala de internet ¿me escuchan bien ahí? sí perfecto Rubén mientras Carlos tendrías que dejar de compartir pantalla por favor exactamente pero fíjate abajo abajo en el medio donde está la flechita para arriba ahí deberías me ha desaparecido al salir de la reunión cancelar bueno igual mientras él va haciendo yo les comento un poco lo que les quería comentar que son datos que quizás puedan resultar interesantes para quienes son investigadores de las ciencias sociales o de otras ramas de investigación son cuestiones que fuimos comprobando en la medida que iba pasando el tiempo íbamos mirando los datos porque en sí ese fue fue parte de mi trabajo con todo el equipo de acumular datos y después tratar de analizarlos y mirarlos una de las cuestiones que se hizo evidente durante todo este tiempo de la pandemia fue que las restricciones bajan las restricciones a la movilidad bajan los casos el ejemplo más concreto de esto es lo que sucedió en China la pandemia comienza en China y rápidamente China llega a 50.000 casos el mundo miraba a China como diciendo 50.000 casos qué desastre bueno ese hecho se modificó radicalmente en China a partir de las fuertes restricciones a la movilidad de la gente y a los encuentros en espacios cerrados y eso el resultado a un año y medio de pandemia es que China de esos 50 que después fueron 80.000 casos pero cuando llegó 80.000 casos China restringió todo durísimamente y de ese momento que fue hacia fin de año hasta ahora tiene 91.000 casos y está en el puesto número 100 de todos los países del mundo en cuanto a cantidad de casos en el día de ayer la última jornada informada China tuvo 24 casos lo que bueno es una una muestra clarísima de que los lugares donde lograron yo diría si bien no resolver pero prácticamente resolver la circulación del virus en sus países fue donde hubo fortísimas restricciones a la movilidad cosa que podemos decir que en casi todos los países occidentales no se logró de ninguna manera porque todo occidente fue epicentro ese primer epicentro de China después se movió hacia occidente y cuando el virus entró en occidente ningún país lo pudo eliminar prácticamente o sea que que pasó lo mismo en las provincias argentinas porque en las provincias argentinas veníamos en marzo del año pasado un caso tres casos cinco casos ocho casos pero si bien con restricciones parciales se logró bajar la cantidad o los aumentos desmesurados de casos bueno la consecuencia es que ninguna provincia argentina se pudo revertir la entrada del virus digamos que Formosa fue la provincia que más tiempo se pudo mantener en un estándar de pocos casos pero sin embargo la justicia le ordenó terminar con las restricciones de movilidad y de ahí en adelante Formosa entró en la misma circunstancia que todas las demás provincias argentinas este hecho de de China en en Argentina no se replica en ningún lugar obviamente lo que si se puede decir que a partir de las últimas restricciones fuertes que hubo porque en junio llegamos al máximo de casos diarios con 41.000 casos en una jornada de ahí en adelante se producen las últimas restricciones que todos recordaremos creo y comenzaron a bajar los casos en el día de hoy estamos en una cantidad de unos 24.000 casos en la jornada de ayer 21.000 en la jornada anterior lo que implica que el descenso hoy no sabemos si se amesetó o si se está amesetando si seguirán si seguirán bajando los casos en adelante pero si no sigue siendo muy preocupante el número de casos que hay en la Argentina porque 24.000 casos creo que mira si no me equivoco en la tabla que hace Soler que es maravillosa esa tabla de las provincias argentinas la incidencia total en la Argentina en los últimos periodos es de 600 contagiados por 100.000 habitantes lo que es una incidencia alta en cualquier país del mundo en especial para los países más ordenados socialmente incluso de occidente son números relativamente altos y preocupantes y también el número de muertos que tenemos en la Argentina es un número altísimo que había descendido la semana anterior pero en el promedio de estos últimos seis días porque nosotros cerramos siempre los viernes para esta charla cerré ayer jueves para poder tirarles algunos datos que sirvan bueno en sí la cantidad de muertos de la semana pasada esta se mantuvo estable no siguió bajando lo que sí bajó esta última semana a ver si les puedo compartir no me quiero exceder con el tiempo si les puedo compartir esto les quiero compartir creo no esto no no bueno no sé que les quiero compartir esto ahí está esto que les estoy compartiendo son los promedios de casos semanales diarios por semana durante las últimas cuatro semanas y los porcentajes de crecimiento o de crecimiento en cada una de las provincias si miramos en las últimas cuatro semanas a partir de las restricciones casi todas las provincias tienen un decrecimiento de casos que importantes en muchos casos como Cava Buenos Aires que van 40 por sobre el 40% redujeron los casos en cuatro semanas y eso se redunda en casi todo el país excepto en Jujuy y en corrientes que tuvieron leves subidas digamos todas las demás provincias redujeron el promedio diario de casos en el último mes otro gráfico que les quería mostrar es este a ver que me queda un poco grande porque lo tapan las pantallitas de acá al costado a ver saco las pantallitas esto es el promedio diario por semana de muertes en la última semana o sea en estos últimos seis días hubo 523 muertos por día en la semana anterior habían sido 519 y en la hace o sea tres semanas atrás fueron 603 que fue la semana con más muertos de toda la historia de la Argentina en pandemia por día estoy hablando si nos vamos a total de muertos por semana estamos hablando que en estos últimos seis días hubo 3600 muertos igual que la semana pasada y un poco menos que hace tres semanas cuando hubo 4200 muertos pero si miramos en cuatro semanas hubo más de tres son casi siete 15000 muertos en cuatro semanas lo que es un número escalofriante y este es el uso de unidades de terapia intensiva que también en las últimas tres semanas decreció en la última semana se agudizó un poquito más el decrecimiento y en estos últimos seis días fueron 7333 camas el promedio de uso de terapia intensiva con más o menos un 71 72% de ocupación en todo el país lo que habla de mucha tensión en el sistema sanitario y también habla de que un promedio entre el 7 y el 8% en las últimas semanas de muertos de los que estaban internados en terapia intensiva o sea del uso de los que son internados en terapia intensiva entre el 7 y el 8% son decesos esto es lo que les quería comentar así rápidamente tengo más datos para comentarles pero no quiero ser ocioso lo que sí les quiero comentar es que nosotros hacemos un reporte semanal que también se los quiero compartir para que lo tengan se los voy a compartir en el chat por si ustedes lo quieren lo quieren ver a ver cómo salgo dejar de compartir cómo dejo de compartir no me deja ahí dejé de compartir sí sí ahí dejaste Rubén ah bien lo que les quería compartir a ver si lo puedo meter acá porque creo que lo tenía copiado no ven tengo otra cosa los números de Argentina bueno ahora los voy a sí perdón no no que digamos les íbamos a pedir primero también todos los links que tengan ya los fuimos compartiendo también por el canal YouTube que tenemos también aquellos links que ustedes consideren para ver las publicaciones y todos estos trabajos que están realizando nos parecen muy interesantes se nota un trabajo enorme de síntesis de mucha información que nos parece muy interesante para compartir y difundir así que si lo tienen si lo tienen para compartir bien ahora pongo el reporte en el chat les quería comentar también a ustedes que son investigadores de ciencias sociales que hay un dato que es muy llamativo que es en la provincia de Buenos Aires por ejemplo la cantidad de casos son el 41,5% del total del país el total de muertes en la provincia de Buenos Aires son el 50,4% de todas las muertes que se produjeron en el país o sea hay como un 10% más de muertes que de casos por decirlo y en las demás jurisdicciones no se produce el mismo efecto es distinto este número sería interesante indagar quizás las formas de mensurar los casos de la provincia de Buenos Aires y otros distritos pero es un dato llamativo realmente entre otras cosas les agradezco poder haber participado en este segmento y ahora les comparto en el chat el link del reporte semanal y donde los pueden encontrar y también el de la sala de IDET muchas gracias a todos déjame decir Seba antes de pasar al otro segmento que toda la visualización está a cargo de Julio Burgar que es nuestro diagramador técnico del sitio web y la visualización y un poco todo el contenido estético y visual está a cargo de Cecilia Fernández bueno pasamos al próximo segmento disculpen la vertiginosidad también de datos y de cosas pero bueno no problema justo se te trabó ahí lo que decías Daniel pero creo que da paso en los siguientes bloques lo que les pido a las compañeras y compañeros que van a presentar es si podemos dejar media hora es decir si pueden tomarse 10 minutos para presentar cada uno de los bloques así dejamos media hora para poder conversar y que haya preguntas que seguramente van a surgir sabemos que obviamente en este caso la sala de situación se llevó mucha participación porcentual de su presentación iba a ocurrir hay mucho interés y sobre eso es algo que nos afecta pero también no está bueno perder de vista estos otros dos componentes que querían mencionar solo les pido esto a tenerse a 10 minutitos cada presentación presentar sus intamitas y nos queda media horita para charlar gracias bueno hola que tal como les va un gusto compartir voy a empiezan a acontecer ruidos hola me escuchan si perfecto Cecilia buenísimo bueno yo voy a presentar la sala de géneros y diversidades voy a compartir la pantalla un poco también para como una apoyatura a ver acá estoy de lo que venían presentando mis compañeros que no pudieron hacer una voy a retomar desde la sala de situación de COVID como para que puedan tener una visualización de todo lo que se encuentra en la sala las personas que están participando de la actividad y para futuros visualizadores de esta información que hay mucho mucha información procesada muchas modos de abordar la información que circula como bien dijo Daniel al principio una perspectiva del campo popular de los trabajadores que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de lo que se habla y ahora voy a ir rápidamente ya que me acortaron el tiempo de participación también este es el portal de nuestra página que es idebsalud.org en la página hay mucha mucha información nosotros venimos trabajando todo el tema del abordaje de la salud de una perspectiva sociosanitaria desde la visión de los trabajadores y trabajadoras desde hace 15 16 años empezamos con un blog de blogspot así que imagínense la cantidad de producción de los trabajadores como sujetos y sujetes de saber que hay en este portal que fue claramente evolucionando hacia lo que es hoy este es el la serie de situación de géneros y pandemias que empieza como una como digamos una primera impresión de que al mismo tiempo que se iban cercenando nuestras capacidades de movernos nuestra movilidad empiezan a aparecer búsquedas de socialización porque fue muy fuerte la quitada de cuerpos del mundo social y también del mundo político y ni que hablar de lo económico y rápidamente empieza a aparecer esta visualización inédita de cómo se socializa rápidamente lo que pasa a nivel planetario con el virus y en nuestro país empieza también casi al mismo tiempo de visualización quedar muy a la vista la problemática de los femicidios que si bien venía haciendo algo que estaba en agenda del campo popular no se terminaba de tomar como una agenda política y mucho menos de salud pero bueno digamos un poco la circunstancia obligó a a mirar a ver y bueno a partir de ahí empezamos a pensar cómo poner en común esa información siempre desde unos lugares de problematización del mismo modo que sigue estando en una categoría de pregunta el por qué miramos lo que miramos por qué medimos lo que medimos voy a apagar esto porque si no me va a sonar el teléfono digamos que estamos cuando hablamos de sistemas de salud a qué nos estamos refiriendo si estamos hablando de salud o estamos hablando de enfermedad porque en realidad tenemos más relación con el estudio de la enfermedad que con la sabiduría de la salud lo podemos mirar en diferentes campos y en diferentes campos nos encontramos con esa misma manera de observar que no es casual porque estamos regidos por una lógica de pensamiento que es el pensamiento científico y el pensamiento científico nos lleva a unas maneras de observación de la realidad que por lo general son fragmentadas binómicas y digamos puestas al servicio por ejemplo en el COVID de la observación del comportamiento del virus más que de cuáles serían las estrategias de fortalecimiento de otros abordajes el tema de géneros no escapa a esa lógica y una de las cosas que empezamos a pensar es el tema del discurso cómo se aborda cómo se lee cómo se lee por ejemplo la violencia extrema del femicidio y la violencia extrema del femicidio está leída ahora entrando en discusión pero estaba muy leída desde el punto de vista de todo lo que acontece sobre la víctima toda la violencia que se ejerce sobre la víctima fatal que no tiene la posibilidad de decir nada porque ha sido violentamente asesinada y acallada su voz y no estaba puesto en discurso a veces de una manera tan grosera como que se muestra a la víctima y no se muestra al victimario de todo lo que hace acontecer eso digamos que hay una persona que ejecuta todas esas violencias narradas desde todo lo que acontece sobre las víctimas uno de los primeros ejercicios fue generar una diferente lectura como nos cuentan el cuento y entonces los testimonios de la vulneración porque en muchos casos todas estas víctimas de violencia extrema que son violencias extremas en muchos muchísimos casos han sido una consecución de violencias que desencadenan en una violencia extrema pero estas personas estas mujeres estas identidades disidentes antes de ser asesinadas han sido sometidas a un montón de modos de violencia que muchas veces no son tomadas en cuenta entonces digamos se intenta mostrar un modo diferente de abordar desde la narrativa digamos siempre estamos hablando de recortes todo lo que abordemos y todo lo que pongamos en discurso son recortes y eso lo tenemos que tener digamos claro que nosotros como occidentales abordamos todos desde una fragmentación y un recorte digamos y que muchas veces nos cuesta bastante integrar ese recorte a unos contextos mayores que nos ayuden a generar herramientas y elementos de abordaje de esas fragmentaciones con las que nos estamos relacionando desde los lugares de investigación o desde los abordajes de problemáticas de los diferentes campos que se puede abordar una problemática nosotros uno de los que abordamos es la comunicación la comunicación como dijo Daniel en un momento desde una visión del campo popular pero además desde una desde una perspectiva de herramienta para como una formación permanente porque digamos la comunicación básicamente es una herramienta de formación así sea un programa una novela está formando empatías está formando relaciones de pensamiento está formando modos de actuar sobre las emocionalidades la comunicación es básicamente una herramienta formativa y deformativa también por supuesto todo lo formativo puede ser deformativo bueno cuando empezamos a armar esta sala arrancamos y sigue siendo y creo que debería seguir siendo los femicidios cuando cada vez que hablamos de géneros estar como del mismo modo que si hablamos de problemáticas sociales o de problemáticas de salud la desnutrición tendría que estar puesta en primera no puede ser que el mundo siga teniendo personas que mueren por inanición por ejemplo por lo tanto consideramos que esta problemática de los femicidios que es una problemática que tiene en su haber una sumatoria de problemáticas no abordadas que bueno que el femicidio es como la expresión última pero una persona que está siendo sometida permanentemente a la violencia que es algo que también nosotros creemos que es importante problematizar todos los acontecimientos de salud que atraviesa una persona violentada de salud física de salud mental de salud cultural social política económica los aspectos integrales desde la perspectiva sociosanitaria desde la cual nosotros abordamos y concebimos la salud la violencia es un la violencia interpersonal cultural familiar del estado tendría que estar bien abordada desde los diferentes espacios de salud claramente nosotros socialmente incluso hay un imaginario que la salud sucede desde el ministerio entre el ministerio y el hospital y no es así todos los que estamos acá presentes lo sabemos bueno el tema también de la lectura de los datos los datos como un acontecimiento importante en la actualidad el modo de representar los datos que digamos cada vez más vistosos porque cada vez circula más cantidad de datos entonces cómo atraer la atención cómo encontrar modos de visualización cada vez más sintético haciendo foco en qué escucho a alguien no pero si querés ir redondeando Ceci así queda un tiempito para el otro componente gracias bueno en nuestra sala aparecen varios de los observatorios del campo popular que están pudiendo hacerse de registros no olvidemos que todos los registros de la violencia patriarcal pasan por instancias del estado y todavía nuestro estado nacional no tiene un registro al que se pueda acceder de los femicidios que acontecen en la Argentina después también tenemos un espacio para visualizar distintos distintas acciones que se hacen en la sala aparecen los abordajes en pandemia de distintos actores y distintas instancias gubernamentales no gubernamentales distintas perspectivas distintas etnias distintos modos de abordar la realidad elementos de consulta para para los trabajadores y las trabajadoras para las personas que necesitan acceder a contenciones si están en situaciones de violencia elementos de formación más específicas campañas lugares a donde a donde acudir información internacional porque la problemática de géneros como bien viene siendo visto es una problemática que atraviesa el planeta y es los movimientos de mujeres en los diferentes espacios del mundo fueron generando diálogos y generando redes pero que bueno claramente en pandemia eso mutó se transformó y bueno se van encontrando diferentes maneras de poder seguir pensando seguir sexualizando y seguir armando estrategias de de sobrevivir y de de poner en común ¿no? bueno puedo después hay un pequeño espacio para el relato diferentes modos desde la narrativa de en distintos tiempos exponer o expresar la los feminismos a lo largo de la historia gracias Cecilia a ver si puedo salir de acá sí lo que sí después pasanos el link ahí en el en el en el chat por favor bueno creo que Patricia perdón quedaste última y más apretada de tiempo no importa no importa los de gimnasia nos bancamos todos no hay problema muchas gracias bueno a mí me toca la tarea de presentar al observatorio de medicamentos que es una de las bueno de los últimos talleres que se incorporan al IDEP salud voy a ir compartiendo pantalla mientras hablo y si bien nosotros empezamos con el observatorio de medicamentos hace muy poco porque en realidad presentamos nuestro primer trabajo el mes pasado digamos el observatorio de medicamentos es una idea que venimos teniendo en el IDEP desde hace mucho tiempo porque pertenecemos los los distintos compañeros que trabajamos en este proyecto a la lucha de la producción pública de medicamentos o sea venimos trabajando en conjunto desde desde hace mucho tiempo y el tema del medicamento en este mundo neoliberal digamos y atravesado por una pandemia que justifica muchas cuestiones de poder ponen el medicamento en un lugar que siempre desde los colectivos nos hace muy difícil de abordar porque lo ponen como un bien de consumo y nosotros siempre lo que buscamos justamente es fundamental al medicamento como un bien social en realidad en este contexto de pandemia y donde el medicamento muestra todo los paradigmas que plantea el sistema respecto a la salud como una cuestión de mercado el medicamento es uno de los bienes en donde se concentra la expresión de este criterio de la salud como una cuestión de mercado porque justamente el medicamento tiene toda una parte de producción que es una fábrica y genera un bien con un valor y también no solo un valor en el aspecto del precio que tiene sino en lo que representa como estructura de poder en estos contextos porque justamente el medicamento está planteado como el fetiche la panacea que viene a solucionar todos los problemas por eso en el contexto de pandemia el medicamento la gente como que decía bueno y ahora va a salir un medicamento o aparecieron muchos medicamentos que si bien no se conocían los mecanismos de acción del virus pretendían solucionar los temas que generaban virus en los cuerpos la naturaleza nos muestra que el mercado no soluciona los problemas humanos y que también nos da un golpe a nuestro ego respecto de otras especies los humanos somos nos muestra en nuestra vulnerabilidad absoluta en esta expansión mundial de un virus que nos lesiona en el ego de especie en realidad este virus nos va a costar mucho tiempo ver bien cómo es sus mecanismos de acción y cómo paramos y la ciencia si bien ha tenido respuestas rápidas le costó y bueno justamente esa idea de que un medicamento una pastillita puede solucionar cualquier tema humano fue interpelada por esta pandemia por eso nos pareció que era un buen momento para justamente fundamentar el hecho de que el medicamento como cuestión desde la perspectiva de la de la macroestructura fármaco industrial tiene techos que se ven más claramente en estos contextos entonces nos pareció que era un buen momento para ir interpelando el concepto del medicamento como bien de mercado para ir llevándolo al fundamento del bien social cuando pasa el medicamento del bien de mercado a un bien social cuando entra dentro de los sistemas de salud hay que pagar por ese medicamento y este el derecho a la salud se ve vulnerado por el hecho del no acceso al medicamento y en función de esto es que empezamos a armar distintos trabajos para atender justamente a evidenciar la falta de acceso a partir del estudio de las rutas críticas o sea desde la población que necesita ese medicamento hacia las macroestructuras que determinan el precio y las formas de acceso al medicamento ya sea la seguridad social o el pago de bolsillo por parte de la población que lo necesita entonces empezamos a interpelar con distintas ideas el tema del medicamento como un bien de cambio digamos para intentar fundamentar lo que finalmente salió en julio del 2011 como primer normativa en el país que fue la ley de producción pública donde se pone por primera vez en una ley en la Argentina al medicamento como un bien social esta es la primer ley que es del julio del 2011 que surge como una lucha de todos los colectivos que trataron de impulsar la producción pública y se pone en el primer artículo justamente que el medicamento era considerado un bien social los trabajos que elegimos para empezar a interpelar esta idea son varios ya publicamos uno estamos terminando otro pero un poco los ejes que nos parecieron importantes para poder plasmar esta idea de fundamentar al medicamento como bien social y de esta manera garantizar el derecho a la salud en la medida de que se garantice el acceso a los bienes que la determinan entre todos los determinantes como bien plantearon mis compañeros antes fueron justamente estos trabajos un seguimiento de los precios del medicamento de mayor prescripción y consumo para evidenciar un poco de lo que estábamos hablando cuando hablábamos del valor del medicamento en el mercado después hicimos seguimiento de los precios en patologías prevalentes y crónicas que son las que más inciden en la población de nuestro país después tenemos otro que es el estudio de la cadena de valor en todas sus etapas y la formación de precios cómo se forman los precios en nuestro país y algunos productos que vienen del exterior cómo quedan determinados a partir de cadenas de valor que tienen que ver con la industria internacional después en función de esta idea de ir con la ruta crítica del acceso al medicamento ver cómo impactaba en las familias el tema de la adquisición de medicamentos otro trabajo que tenemos es el medicamento de alto precio no alto costo porque en realidad los costos no se ven reflejados en el precio del medicamento y otro de los trabajos es el uso del medicamento en la pandemia y la variación de precios de acuerdo a si son muy necesarios o no que este es el segundo trabajo que ya lo tenemos bastante avanzado en donde por ejemplo estamos estudiando los medicamentos que se utilizan en las UTIs y bueno en todos los trabajos que iniciamos o que tenemos en vista ser lo que siempre vemos es la voracidad de la industria farmacéutica y el no control de esta industria por parte de nuestro estado y de los estados inclusive del mundo lo estamos viendo desde el tema de las vacunas cómo se distribuyeron los costos de las vacunas quiénes generaron más rápidamente las vacunas desde qué lugar bueno toda la pandemia va evidenciando la situación que estamos planteando como hipótesis en nuestro observatorio para mostrar el primer trabajo va a hablar Gina yo hice la presentación rápida para darle lugar a ella así que la que sigue Gina yo voy a dejar de compartir la pantalla para que Gina pueda explicarles el primer trabajo y los resultados que obtuvimos gracias gracias Patricia sí fue fue rápida pero llegó su tiempo estamos con estamos con bastante poco tiempo para no dejar sin presentar a Gina lo que te pido es sucintamente Gina por favor así ya son menos 20 así al menos tenemos 10 minutitos para al menos alguna pregunta está bien Gina si podrías ponerte para 5 minutos así nos quedan 15 bien presento así medio rápido los resultados gracias perdón que no prendo cámara pero me anda medio mal internet no te preocupes nuestro primer informe fue justamente la variación del precio de los medicamentos a un año del inicio de la pandemia nuestros objetivos eran ver el impacto en el acceso por parte de los y las trabajadoras del estado de la provincia de Buenos Aires nuestras variables utilizadas fueron medicamentos más dispensados datos sacados del COFE y CEPROFAR más dispensados para patologías crónicas de bocas de expendio de la ciudad de la plata inflación del INDEC y precio y cobertura de los medicamentos de Estados Unidos Argentina tuvimos para los más dispensados un aumento del 60% y vimos que había una notoria aumento del precio desde junio a 2020 analizamos también la variación del pago del sillo y vimos que superó ampliamente la variación del precio pasando un 118% acá en este gráfico podemos ver inflación precio pago de bolsillos más dispensados para patologías crónicas no transmisibles elegimos el grupo por la importancia de hoy en día y por el impacto en las economías familiares y acá vemos que el pago de bolsillo aumenta mucho más que en más dispensados acá de nuevo gráfico de inflación precio de pago de bolsillo después lo bajamos un análisis de caso de una pareja conviviente que consume estos tres medicamentos su salario aumentó 38% el precio de los medicamentos que consumen 67% y la variación de pago de bolsillo 162% y esto es lo mismo que decir que se reducen los días de tratamiento que son capaces de solventar y bueno entonces un poco de lo que decía Patrick las conclusiones es que en la formación de precios existe un espíritu solidario y responsable y que deben existir políticas públicas como la regulación de precios uso racional y producción estatal bueno un pantallazo si tenés Gina el documento para compartir yo particularmente lo leí la verdad que me parece digamos valía la pena dedicarle más tiempo a la presentación del informe porque es muy interesante lamentamos que no tengamos más tiempo pero también queremos que sea un espacio que haya un poquitito de debate al menos en general solemos tener un poco más de tiempo pero si tenés ahí el link para compartirlo se difundió por las redes por el mailing del instituto pero aprovechemos que también hay nuevos espectadores y también lo compartimos ahí en youtube ahí lo pasé y si nos faltó también agregar incorporamos la actualización de montos de idiomas y demás cuestiones que se detallan más en el trabajo muchas gracias Gina bien tenemos poco tiempo pero queríamos también dejar este espacio para preguntas consultas que hayan surgido ya sabemos que hay algunas que se fueron realizando en youtube así que ahora dejar el espacio acá en esta reunión a ver consultas que hayan surgido así que abran el micrófono las pueden hacer por el chat y las vamos retomando sería bueno las juntamos todas y contestan todas juntas si les parece así tienen tiempo de evolución y si quieren comienzo como para abrir el juego se me ocurría más desde esta presentación que había realizado Daniel al comienzo un equipo conformado por desde esta impronta de trabajadores de la salud saber en términos generales cuál era digamos cómo permea esta digamos la presentación de todos los trabajos que ustedes realizan la identificación de algunos nudos críticos en relación con demandas específicas que puedan hacer los trabajadores para de alguna manera dar respuesta a estas cuestiones algo más general más político sectorial así que como para si se le pueden ir agendando yo hago una en la misma dirección de Seba que es pensar el volumen de información producida por el equipo por el instituto qué grado de interlocución tienen con decisores agentes estatales teniendo en cuenta la bueno la posibilidad de interlocución muchas veces también desde la academia cuesta ese diálogo quería saber desde bueno desde un sindicato una organización obrera cómo era ese diálogo en relación al conocimiento producido ¿Alguien más quiere sumar alguna otra? si querés Daniel o los integrantes si pueden comenzar y en todo caso si aparece alguna otra la pueden escribir mientras bueno vamos a intentar resistir la tentación de ofertar respuestas fáciles a preguntas complejas y a procesos complejos nosotros nos paramos de la perspectiva de trabajadores y trabajadoras de la salud no quiere decir que estemos emitiendo una producción dirigida únicamente a ese sector digamos nosotros nos proponemos erigirnos digamos en un en una en un núcleo productor de conocimiento lo que es específico en la perspectiva digamos estamos mirando el objeto de análisis en este caso el campo de la salud de la perspectiva del trabajador y la trabajadora esto implica una serie de digamos de reflexiones vinculadas a qué significa esta perspectiva que por ahí no vienen al caso pero quiero decir yendo a la pregunta en concreto nosotros tenemos un universo prioritario podríamos decir que es ir incrementando las capacidades interpretativas de la compleja trama del campo de la salud a nuestros compañeros y compañeras de los sectores de trabajo que es una que es que es un un repecho cuesta arriba de un sujeto que ha sido despolitizado y ha sido progresivamente profanado de su capacidad de interpretación para ser para ser puesto en el último eslabón de la productividad a crítica el trabajador y la trabajadora de la salud no está y podíamos llevarlo a los sectores profesionales ni hablar de los sectores no profesionales han sido incrementalmente puestos en una en una en un en un en un proceso de operacionalización de la práctica sanitaria pero de una perspectiva crítica entonces ese es un repecho tremendamente complejo porque es ofertar capacidades de interpretación o sea nosotros intentamos no ofrecer productos cerrados digamos del conocimiento sino vinculados fundamentalmente con la capacidad de interpretación nos parece que uno de los procesos a desarrollar son digamos construir sujetos conscientes del espacio operativo que habitan por un lado y eso es tremendamente complejo porque es contracultural porque es contrahegemónico y demás así que pero por eso el lenguaje por eso la digamos la visualización por eso la amigabilidad de la digamos de la de la de la trama informativa y de producción que nosotros queremos tener porque este si no digamos repetimos cierta elitización digamos del conocimiento y de la producción de información puesto únicamente para los sujetos que tengan capacidad de interpretarlos digamos y te olvidás del sujeto y porque nos parece que en el en el en el en el trabajador y la trabajadora anida buena parte del sujeto de cambio digamos en la perspectiva emancipadora y decolonizante de nuestro sistema de salud y respecto de la pregunta de las intersecciones bueno vos en la política argentina tenés capacidad de incidir en las agendas digamos si te asociás con otros y otras si producís información seria si tenés volumen de digamos de acumulación de digamos de acumulación política como para como para incidir y es el juego de las tensiones de poder que ya hemos aprendido todos en las lecturas que seguramente hemos tenido no basta en la política con tener razón sino basta con producir una información que tenga capacidad de incidencia en el campo de las tensiones de poder nosotros nos claramente nos reconocemos dentro de la estructura poliforma digamos del campo nacional y popular podríamos decir pero la historia del campo popular en la Argentina es una historia de derrota no es una historia de victorias o sea nuestro sistema de salud no está vaciado producto de que hemos perdido la batalla intelectual en la Argentina sino hemos perdido la batalla de la correlación de fuerzas para no extendernos demasiado este es mi digamos un primer renglón reflexivo respecto de las preguntas que nos han dicho y en ese sentido tenemos intersección con organismos de gobierno en los sectores provinciales municipales porque tenemos la mayor representación del sector salud en la Argentina no tanto de los profesionales que acumulan y se sindicalizan en otros espacios este de la de la organización sindical pero si dentro de los de digamos de los no profesionales tenemos en toda la representación en todo el país gracias gracias Daniel se suma a una una pregunta que realizan desde desde el canal del instituto Belén Quiloga dice primero hace un comentario que que en general se suelen realizar trabajos donde ponen enfoco en los ámbitos urbanos y pregunta si hay trabajos sobre temas en ámbitos rurales que hayan o que tengan tal vez realizado o en carpeta digamos nosotros tenemos un ar digamos tenemos un ar de producción digamos de información este y y materializada en producciones digamos como dijo Cecilia nuestra narrativa es una narrativa que cada nota de opinión cada noticia cada digamos es una es un trabajo en sí mismo es una fuente de misión de una visión y de un conocimiento o de una información digamos en el sentido te podría podíamos decir de que hemos estamos permanentemente compartiendo con nuestros compañeros de los territorios con otras organizaciones sociales digamos hemos trabajado la perspectiva del ambiente Cecilia ha hecho un excelentísimo trabajo hace varios años ya de la agenda ambiental en la Argentina desde la resistencia social contra el fracking contra la mega minería contra las mega represas contra los agronegocios que viene desde el pie de los barrios y de las comunidades organizándose alrededor de una idea vaga y no clásica y no académica de la salud así que bueno la respuesta es que hay una ensalada digamos de laburo que no tiene no reconoce claramente la categoría urbana versus rural sino por ahí más vinculado con lo temático y en ese sentido si toca claramente los ámbitos territoriales gracias Daniel también si quieren algunos de los integrantes del equipo del IDEP salud aprovechar para hacer algún comentario que haya quedado en el tintero estamos con los últimos minutitos así que para aprovechar sobre todo quienes hayan tenido menos tiempo a mí digamos como para tomar y sumar a esto que decía Daniel de las de las miradas de las voces desde donde se establece el campo popular es como nada muchas veces las maneras de nombrarnos son como fantasmagóricas y eso también ancla en unos lugares de constitución de los poderes que son a su vez fantasmagóricas pero cuando hablamos del campo popular y cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras de lo formal y de lo informal somos cada uno de nosotros haciendo y accionando las políticas públicas porque nosotros en realidad también hablamos desde ese lugar desde el lugar que construimos a diario como sujetos sociales de unos lugares que están normados hoy desde las políticas públicas y legislados desde las políticas públicas y nosotros hacemos política pública todos los días desde nuestro lugar de trabajo o también desde nuestros lugares de acción común que están muy intervenidos y nos cuesta mucho llegar a vernos en relación con y eso estuvo muy visto por ejemplo en todo el tema del sistema educativo en donde sacar a los pibes de las escuelas ya no se establecía como que estaban yendo a la escuela y entonces había un discurso que era los pibes no estaban yendo a la escuela por un lado por otro lado los pibes re angustiados porque les mandaban un montón de laburo hacia las casas y los docentes que no sabían ya cómo inventar los marcos de relación en eso que estaba completamente desvinculado entonces digamos empezar nosotros estamos como accionando muy esperando que nos digan por dónde va por dónde viene por dónde nos tenemos que mover como que nos cuesta tomar un poco en esta imagen que venía las riendas de las riendas de lo que somos que somos sujetos de una trama compleja estemos trabajando o estemos sin trabajo seamos formemos parte de una familia o estemos solos conviviendo con nosotros mismos eso me parece que hay que empezar a ponerlo en circulación en nuestros imagínate que en este momento somos cuántas 27 28 personas en un cuadradito donde pareciera que sólo tenemos cabeza y que confluimos en este pequeño universo mágico unos minutos para ver si nos podemos relacionar esto está sucediendo en este momento en dos millones de lugares con dos millones de personas con dos millones de temáticas bueno ¿qué hacemos con esto? cada uno de nosotros como sujetos de esta trama compleja en nuestros lugares de trabajo en nuestros lugares de acción eso me parece que es importante empezar a tenerlo en cuenta porque estamos como muy esperando que aparezca el tweet del referente del mensaje de los presidentes o de nuestras agrupaciones hay que digamos un poco zarandear esos formatos que nos llevan a unos lugares muy estáticos como una propuesta gracias Cecilia bueno sí esta 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 atomización de Zums también lleva a que estemos muy agotados viernes lo que sí queremos ahí fueron amores y aportes las dos cosas lo que lo que ustedes compartieron con nosotros nosotras y nosotres así que agradecerles un montón nosotros saben que siguen teniendo el área como un canal para difundir todos sus trabajos también aprovechar estas reuniones de área para para dar a conocer los trabajos y todas las todas las grandes aportes que tienen estas salas de situación nos parecen muy interesantes tanto como como datos para como investigadores investigadoras y como para difunción así que y bueno construir en todo caso formas de agruparse que permitan permear estos puntos críticos con una información sólida con una reflexión interesante me parece que está muy bueno así que de nuestra parte agradecerles por sus presentaciones agradecerles por su tiempo y que estamos en contacto así que para finalizar la reunión de hoy queríamos devolver eso así que gracias a todos y a todas que no hayan estado acá en el Zoom y en el YouTube gracias eso